En Valparaíso FM, tenemos Festival. Desde el lunes 20 de febrero, conózcalos entre telones, copuchas y anécdotas del Festival de la Canción de Viña del Mar. En directo, desde la terraza del Hotel San Martín. Primeros en la Quinta, una producción de Twitter Café y Valparaíso FM. Primeros en la Quinta, desde el lunes 20 de febrero, de 10 a 12 horas. Primeros en la Quinta, una presentación de Cartoni, Royal Canin y Arteaga y Rebolleva. Primeros en la Quinta, una presentación de Cartoni, aside la P Margarida. Gracias por ver el video.